Porque se ha apretado, con brilla y me peor Porque se ha apretado, y tan bonito, el oye es la oración Que llegaba en tu barrio, el frío tendría que probar. Que llegaba en tu barrio, el frío tendría que probar. Que llegaba en tu barrio, el frío tendría que probar.